Queremos presentar la tercera edición de Queso Week Becerrita dentro del ciclo de experiencias 2017-2018 desde este incomparable marco que nos legó el arquitecto Aníbal González con motivo de la exposición Iberoamericana de 1929 Me encuentro acompañado de mi buen amigo Antonio Rodríguez Vaca representante de Sevillana de Quesos TGT el rey de los quesos de la zona que nos va a hablar un poquito acerca de la carta de Queso Week como hacemos en otras ocasiones vamos a llevar 5 tipos de quesos al corte y después 5 tipos de elaboraciones de los quesos de corte además nos hemos sentado en este banco de Huelva porque uno de ellos, podíamos empezar por él Antonio hemos traído un queso de la zona de Río Tinto de la provincia de Huelva verdaderamente esto es un queso como los otros dos que vamos a poner que ahora después comentaremos más adelante españoles de toda la vida y con una gran historia es un queso de la Granada de Río Tinto como estoy comentando de un pueblo que se llama la Granada de Río Tinto y que ya Alfonso X el Sabio fue el que le puso el nombre la Virgen de la Granada y está elaborado con leche de cabra de raza florida nos aporta al gusto sabores a castaña, nuez y bellota y nos propondrá un suave sabor a pasta bueno, nos hemos cambiado un poquito de ubicación nos hemos venido a este rinconcito de Baleares porque queremos que Antonio nos cuente algo acerca de la propuesta que hace Queserías Mercadal con su Mahón Curado que es el que hemos incluido en nuestra carta de queso al corte Antonio, ese queso que tanto gusta que por cierto hemos repetido el año pasado llevamos varias ediciones repitiendo me gusta mucho el queso de Mahón es un queso que creo que es el gran desconocido en España pero cada vez se está conociendo más sobre todo el Mahón Curado creo que es un queso, bueno, como sabéis, de vaca pero es un queso diferente con un sabor que aporta muchísimo un sabor a salinidad puesto que el queso se cura en la isla de Menorca, de Mahón es un queso con una denominación de origen y es un queso que creo que nos va a gustar y vamos a degustar muy bien en Becerrita por su alta salinidad y por su sabor que nos va a aportar en las variedades de quesos que va a aportar Becerrita En una experiencia cuyo protagonista principal es el queso no puede faltar bajo ningún concepto un producto de la mancha por eso nos encontramos aquí en este entorno de Ciudad Real donde, ¿qué nos vas a contar, Antonio? Pues vamos a hablar también del queso manchego que quizás sea el queso español por la escena o quizás el más conocido como sabéis es un queso el que vamos a degustar esta semana en Becerrita va a ser un queso manchego al romero dentro de las variedades que puede tener el manchego que sabéis que cada vez está teniendo más variedad pero el queso manchego es un queso muy reconocido es un queso con una denominación de origen también de las más quizás antiguas que hemos tenido en España viene de la oveja merina con un gran sabor y una gran aportación nutricional y además de sabor que sabe a pasto a leche de oveja merina que nos recuerda mucho a nuestros abuelos creo que vamos a tener una gran sensación saboreando este queso en Becerrita vamos a comentar ahora otros dos tipos de quesos que no son españoles y vamos a comentarlo aquí al lado de la estatua de Aníbal González Álvarez Osorio que fue el arquitecto de esta maravillosa plaza de España y que es quizás el símbolo de la exposición universal de 1929 y por eso vamos a hablar de dos quesos que son universales y diferentes a los quesos españoles uno de ellos hablaríamos del gruyere suizo que como todos sabéis los quesos suizos desde hace ya muchísimo tiempo son quesos sin lactosa ahora que se está de moda y todo el mundo pregunta sin lactosa señores tenemos unos quesos suizos maravillosos con denominación de origen y este año vamos a poner en Becerrita el gruyere suizo sin lactosa para aquellos que señores que sean intolerantes y también pondremos el gran apadano otro queso para mí universal que está a la derecha del río Po un queso italiano con una denominación de las más posiblemente conocidas a nivel universal y mundial Bueno Antonio, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu sabiduría y nada, amigos deciros que del 16 al 22 de octubre ambos inclusive os esperamos en Becerrita 5 quesos al corte 5 quesos con elaboración bueno, nada Antonio vamos a cortar ya porque tenemos ahí 20 ya ponense que se quieren retratar en el rincóncito este y nos van a dar con la cámara en la cabeza señores, buenas tardes hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!